Impresionante como están jugando los chicos acá en el marco del Museo Juan Cicciocchi cuidando y cabeceando para que no salga salió por el lado de los varones, definitivamente van dos a uno y la conclusión de esto es justamente escuchar el testimonio de las maes que dan cuenta de lo que es el desarrollo del paseo dentro del marco del museo Museo Juan Cicciocchi, testimonio de las maes con respecto a la perspectiva educativa Muy bien, estamos acá con las maes las maes estuvieron de compras también en lo que es el shop de acá del Museo Juan Cicciocchi pero lo que me interesa saber más que nada maes es la perspectiva educativa que pudieron llegar a percibir dentro de lo que es el desarrollo del Museo Juan Cicciocchi en virtud de lo que le quedaría a los chicos, desde este lugar desde el hecho de lo educativo, de qué se aprende y qué se puede llegar a valorar en todo lo que es el recorrido del museo Bueno, esto fue realmente para los chicos un viaje muy educativo, ¿no es cierto? en donde aprendieron cómo es el proceso de la elaboración de la hierba sobre todo Amanda, realmente muy lindo yo primera vez que vengo también acá en la cachuera y bueno, es muy interesante porque esto le va a ayudar a ellos a hacer un trabajo en tecnología, ¿no es cierto? así que para ellos es muy importante y ellos mismos quedaron incentivados vieron y quedaron sorprendidos por todas las cosas que vieron y la historia sobre todo de Juan Cicciocchi ¿Qué cosas te queda a vos en términos personales de todo lo que viste? ¿Cómo lo vivenciaste? ¿Te veía emocionada por momentos? ¿Y compenetrada con lo que significó en aquel momento, yo digo, el desarrollo de todas estas herramientas, no? Sí, la verdad que es la primera vez que lo visito, me emocionó porque uno dice cómo en esa época una sola persona tuvo ese pensamiento, esa proyección para crear esas maquinarias el sacrificio que le habrá llevado a construirla y todo, porque hasta lo que hizo como para las hormigas me llamó mucho la atención la verdad que, como dicen, si uno no vio plasmado esto es como que fuera de otro planeta el ingenio que tenía para esa época todo lo que logró, admirable, admirable Lo que podemos valorar acá es reconstruir, digamos, porque tenemos muy desarraigado últimamente la cultura del trabajo, ese tesón, esa fuerza, esa visión de futuro que tenían nuestros inmigrantes porque soy nieta de inmigrantes y no conocía este museo la verdad que me emocionó muchísimo era como volver a mi infancia me crié en un secadero en la colonia Mártires precisamente, mi papá es Gabriel Otano él mecanizó, digamos, todo un secadero que era manual entonces era como revivir mi infancia y yo lo que rescato es la cultura del trabajo que heredaron nuestros papás y eso es lo que tenemos que inculcarle a los chicos la cultura que no todos tenemos que comprar que también nosotros podemos preparar, podemos elaborar podemos construir entonces por eso, desde el área de tecnología incentivaremos aún más el trabajo en equipo y que prácticamente don Juan Sichoski pudo heredar a sus hijos porque vean que todavía se mantiene esto que no sé si llamar una empresa para mí un emprendimiento familiar que perdura en el tiempo es digno de rescatar realmente felicito a esta familia porque que perdura en el tiempo es muy difícil y ellos lograron yo creo que ahora ya están los nietos en este emprendimiento así que felicitaciones a esta familia se ve el amor se ve la solidaridad es realmente digno de rescatar y a partir de hoy consumiremos productos Amanda muchas gracias a vos y al programa por dar esta clase de oportunidad a las escuelas de recorrer estos lugares tan valiosos que están dentro de nuestra provincia y a veces desconocemos o no tenemos oportunidad de llegar por distintas ocasiones muchísimas gracias pero yo soy un mero intermediario entre la voluntad de la empresa de justamente no solamente que se conozca la perspectiva histórica del museo sino conocer un lugar sinceramente que para mí es muy lindo es como de peliculitas digamos este lugar en términos generales así que como le decía seguimos con más dinámica de calidoscopio gracias gracias